¡Gracias! ¡Ay, diversión y goces! ¿Cuánto conoces? ¡Feliz ciudad! ¡Muchos amigos tendrás! ¡Aquí nos conocerás! ¡Ven a Feliz ciudad! ¡Dónde maravillarás! ¡Los ojos abrirás! ¡Es linda de verdad! ¡Feliz ciudad! ¡Algo nuevo aquí verás! ¡Y hoy invitado a estar! ¡Ven a Feliz ciudad! ¡Ya vamos a empezar! El Mundo Fantástico de Richard Scurry El Mejor Parque de Diversiones ¿Quién hace ese ruido? Señor Shaggy, ¿qué sucede? Estoy cerrando mi parque de diversiones ¿Vas a cerrarlo? ¿Por qué? No encuentro quien me ayude a manejarlo Y, bueno, con tantas cosas Creo que todo está en ruinas Y... Y yo también ¡Oh! ¡Son malas noticias! ¿Podríamos ayudarlo? ¡No! Ya es tarde ¡Ya acabé! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Mire el lugar! ¡No hay nada en el parque de diversiones que un poco de pintura o algo de aceite no puedan reparar! ¿Realmente lo creen? ¡Sí! ¡Tal vez se siente fatigado! ¡Oh! ¡Mario tiene razón, señor Shaggy! ¡Vaya a cortarse el pelo! ¡Y cómprese! ¡Un traje! ¡Se sentirá mejor! ¡Todo lo verá diferente! ¡Bien! ¡La apariencia es el secreto del éxito! ¡Es lo que siempre digo! ¡Tal vez tengan algo de razón! ¡No me he cortado el pelo en años! ¡Años! ¡Pues gracias por animarme! ¡Lo haré! ¡Muchachos! ¿Por qué no empezamos y sorprendemos al señor Shaggy reparando el parque de diversiones? ¡Gran idea, Mario! ¡Vaya! ¡Cuando terminemos ni siquiera reconocerá el lugar! ¡Reconocer! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡El parque está cerrado! ¡No puedo creerlo! ¡Esto es terrible! ¡No sé por qué el señor Shaggy lo cerró! ¡Bueno, ¿por dónde empezamos? Mmm... diría que lo que necesita primero es una buena barrita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¡Esto parece un lugar cómodo para descansar un poco! Qué polvoso Pero, ¿qué sucede? ¡Simón! ¡Apaga esta cosa! Sí Listo ¡Simón! ¡No se detiene! Lo siento ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Ay, te tengo en esto! ¡Pelipe! ¿Oíste algo? ¡Mira! ¡Vamos! ¡Apágalo! ¡Vamos rápido! Mira, Simón, creo que esta palanca lo detiene ¡Ayúdame! ¡Ay, ay, ay! Se atardó No podremos detener el carrito y se moverá cada vez más rápido y... ¡Rápido! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Conozco la forma de detenerlo! ¡Vamos! ¡Abramos la casa de la risa! ¿Abriste las puertas traseras? ¡Abrir! Bien, ahora sígueme No sé qué van a hacer esos dos No sé si se van a hacer lo que están haciendo ¡Genial! Espero que esto funcione Marcel, ¿estás bien? ¡Qué divertido fue! ¿Puedo hacerlo otra vez? Se ve divertido ¡Hagámoslo! ¡Un divertido! Le hablaremos a los niños sobre el nuevo juego ¿Nuevo juego? ¡Eso es, amigos! Podemos combinar otros juegos Y el parque de diversiones del señor Shaggy quedará como nuevo ¡Fórmense! ¡No empujen! ¡Habrá lugar para todos! No puedo esperar a probarlo Marcel se divirtió mucho Y luego iremos a los autos que chocan ¡Mira! ¡Allá vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Bien! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Bien! ¡Y también a la Rueda de la Fortuna! ¡Buen provecho! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¿Qué sucede aquí? ¡Vaya! ¡Miren a todos los niños! ¡Descuide, señor Shaggy! Le explicaremos todo Por favor, no se enfaden ¿Enfadarme? Pero sí estoy encantado Ahora soy alguien nuevo Con un parque nuevo Y ahora sé que debo mantener abierto el parque de diversiones Quiero pedirles a los tres que me ayuden a manejarlo ¡Vaya! ¡Es la mejor! ¡Idea! ¡Del mundo! ¡Imagínate! Cielos, me pregunto qué hay ahí abajo ¿Es el sombrero del señor lioso que está ahí? Bajo una alcantarilla sabrás Que tuberías y cables en un túnel encuentras Los cables son importantes en verdad A ciudades y pueblos llevan electricidad Desde el túnel una línea va Hacia el poste que la calle iluminará Tuberías y cables al bajo tus pies A las casas otros cables van Que encienden luces, tele o el radio Hay líneas telefónicas ahí conectadas A través de ellas Es que haces llamadas Tuberías que llegan hasta acogar Y que agua fresca pueden llevar La calle esconde y nunca ves Tuberías y cables bajo tus pies Mi sombrero Es sorprendente lo que hay bajo una alcantarilla El primer puente Hola amigos Nuestra historia de hoy nos remonta a una época en la historia Cuando muchas cosas que hoy son normales no existían Como autos o botes o puentes Todo estaba por inventarse Son Bomb y Tom Dos de los mejores inventores en la historia de los cerdos cavernarios ¿Qué fue ese ruñido? Ay, fue mi estómago golpe Tengo hambre Entonces necesitas comer moras Vamos, allá hay unas moras que podemos comer adelante Aquí están Oye, no hay moras ¿Qué pasaría con ellas? Ahí está la respuesta a eso Ay, Plonglar se encontró primero ¿Cómo conseguiremos nuestro desayuno de moras? Del otro lado del río Apuesto a que hay muchas moras ahí ¿Cómo vamos a cruzarlo? Simple Vamos a cruzar caminando Así Bom, no creo que sea tan simple ¡Ay, no! ¡No! ¡Bom! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Bom, veste en el agua! ¡En el agua! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¡Listo! ¿Lo ves? No fue tan difícil ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! Te dije que no sería sencillo Será mejor darnos prisa ¡Bom! Tengo una gran idea para cruzar el río ¿Qué es esto? ¿Qué inventamos? Algo para sentarnos y flotar ¿Flotar? ¡Qué gran invento, golpe! ¿Cómo se llamará? ¿Qué tal? ¿Alguien dijo algo? Ah, bueno ¿Por qué no lo llamamos Bob? Casi Pero creo que será mejor bote ¡Ay, no! ¡No otra vez! ¡No, Klock! ¡No necesitamos que nos rescaten! ¡Rápido, Rima! ¡Lo hicimos! ¡Estamos del otro lado! ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡Estábamos del otro lado! Será mejor no intentar ir del otro lado del río, golpe Primero, deberíamos tratar de ver si hay moras del otro lado ¡Golpe! ¡Esa es una estupenda idea! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Sabes? Creo que tenemos algo aquí, Bump ¿Qué ves, golpe? ¿Hay muchas, muchas moras del otro lado del río? ¡Bump! Desde aquí se puede ver hasta muy... ¡Lejos, golpe! ¿Sabes? Es nuestro mejor invento ¿Cómo lo llamaremos? ¡Ay, cuidado! ¡Bien pensado, Bump! Lo llamaremos... ¡Cuidado! No, hablo de Klocko ¡Mira! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! 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 Será mejor rendirnos, golpe Tienes razón No hay forma de llegar al otro lado del río ¿Eh? ¡Oye! ¡Mira! ¡Klocko! ¡Klocko! ¡Está del otro lado! ¡Espera! ¿Por qué? ¡Mira! ¡Otro invento! ¿Cómo lo llamaremos? Le preguntaré a Klock ¿Él lo inventó? ¡Oye, Klock! ¿Cómo quieres llamar a tu nuevo invento? Creo que dijo... ¿Qué dijo? Bueno, llamémoslo Puente Y no pasaremos el día esperando a que Klock se decida Es un gran invento, golpe Ahora cruzaremos el río cuando querramos ¡Mores! 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 ¡Klocko! ¡Klocko! ¡No! ¡Klocko! ¡No! ¿Cómo lo llamaremos? ¡Mis! ¡Jalea! ¡Eso es! ¡Se llamará Jalea! ¡Bomb! ¿Qué haces? ¡Preparo más Jalea! ¡Qué crece! ¡Jalea! ¡Boo! ¡Juégase, Oro! Hola, Beniti. ¿Quieres jugar? Creo que necesitamos ayuda. Cada vez que te encarguen cuidar a un bebé, acompáñalo mientras un adulto no esté. Y si te dejan cargarlo, así lo harás. Su cabeza en tu brazo con cuidado colocarás. Cuando el bebé y tú estén solos y empiece a llorar, llama a un adulto, él podrá sus lágrimas consolar. Si un cochecito empujas, te verás caminar siempre lento. Son tan pequeños los bebés, necesitan que tu amor les des. ¡Benitín está llorando, señora! Ya no llora, solo quería a su osito. ¡Sonrían, por favor! Bien, chicos, quiero ver sus sonrisas. Muy bien, Gilda. Eso es, Cornelio. Puedes hacerlo mejor, Billy. Hola, Banana. Por aquí. ¿Me veo bien, señor Snapping? Estupendo, Felipe. ¡No me olvide! No lo haré, Gusi. Bien, no se muevan ni sonrían, por favor. Vaya, apuesto que será una estupenda fotografía. Fue perfecto, Felipe. Esa es una cámara muy buena, señor Snapping. Apuesto a que ser fotógrafo es muy divertido. Ya lo creo, en especial porque conozco a muchas personas. ¿Y cómo funciona la cámara, señor Snapping? Bueno, es algo complicado, pero en muchas cámaras modernas, solo tienes que enfocar y oprimir un botón para abrir el obturador. Los fotógrafos amamos nuestra... profesión. Cuando el obturador se abre, entra la luz y los compuestos en la película captan la imagen. No lo entiendo. Eso me da una idea para un proyecto escolar, niños. Y nos enseñará a usar una cámara. Su nuevo proyecto es que todos tomen una fotografía familiar. Cielos, Gusi. Nunca he tomado fotografías. Seré tu asistente, Felipe. Sería tonto tener dos fotografías de la misma familia. Bien, chicos. Recuerden entregar sus fotografías el próximo lunes. ¡Sí! ¡Adiós! ¿Qué es lo primero que debemos hacer, Gusi? Conseguir una cámara. Ya lo sé, Gusi. Iré a jugar con Violeta, mamá. Adiós, hija. Lo más difícil será poder reunir a toda la familia a la misma hora. Bien, vamos. Volveremos pronto, Felipe y Gusi. ¿Lo ves? Porque la familia Gato está muy ocupada. Es cierto, Gusi. Será más difícil de lo que creo. Me pregunto qué harán los otros chicos. Muy bien, papá y mamá. Esta podrá ser una fotografía famosa. Sofía, tú estarás entre mamá y papá. Y pondré el disparador automático en la cámara... ...para que yo salga en la fotografía. ¡Sonrían todos! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ese a llamar! ¡No hay otra fotografía! ¡No hay otra fotografía! ¡No hay que perder! ¡Vamos! ¡Sonríe, mamá! ¡Casi está lista! ¡No hay otra fotografía! Quiero que el telescopio también salga en la toma. Apuesto que los otros chicos tomaron excelentes fotografías Y yo ni siquiera he logrado una toma Bueno, ya estamos aquí, Felipe ¡Estamos listos! Necesito el ángulo perfecto ¡Yo iré! ¡No, espera! Esto nunca va a funcionar Es difícil tomar una fotografía de una familia tan ocupada ¿Está bien? ¡Listo! Tal vez Pili debe estar aquí y mi mamá y... y... ¡Perfecto! ¡Oh, mamá! Quiero que sea una fotografía perfecta ¡Perfecta! ¡Bien! ¡Sonrían! ¡Ahora sonrían todos! ¡Cielos! ¡Mis galletas se queman! ¡Espera, mamá! ¡Oh! ¡Me quedé sin fotografía otra vez! ¡Descuida! Podrás tomar fotografías este fin de semana en el Día de Campo ¡Sí! ¡Gran idea! ¡Oh! ¡Bien todos! Estoy listo para tomar la fotografía ¡Vamos! ¿Dónde nos quieres, Felipe? Por ahí estaría bien Bueno, tal vez no Por ahí está mejor No... Ya sé Bajo este árbol es mejor ¡Listos, gran fotógrafo! Bien Todos miren al pajarito No digo ese pajarito Bien ¿Listos? ¡Sí! No puedo creerlo ¡No, cielo! ¡Súban al auto! ¡Yo sin sombrero! Nunca tendré una fotografía familiar Bueno, ya que estamos aquí Y que no podemos ir a otro lado Oigan, esto es divertido ¡Sonrían, por favor! ¡Sí! ¡Perfecto! Sus fotografías familiares son estupendas, chicos En especial la tuya, Felipe Debe tener una historia graciosa Ya conocemos el dicho Una imagen vale mil palabras Os section número 30 Yaainos A Por 3 Bап Bac 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué programas!